Esta es WMTJ, canal 40 Fajardo, iré transmitiendo WUTO, canal 26, 11, la telediferencia. Federal Savings Bank, en los últimos años se ha superado consecutivamente en resultados. Servicios, confianza y solidaridad. Federal Savings Bank, conocimiento, recursos, imaginación en acción. Presenta esta sección de Análisis Noticioso. Saludos amigos, con ustedes Análisis Noticioso de hoy martes 12 de julio de 1988. En la sección de Análisis Político estaremos comentando la situación política en México, que realmente está sumamente interesante. En la sección de Análisis Jurídico, con nosotros el licenciado Andrés Salas Soler. Amigas y amigos, estaremos hablando de que Estados Unidos cuenta hoy con un nuevo Secretario de Justicia... ...y hablaremos algo sobre la lamentable quiebra de los esposos Faría Núñez e Iri Chacón. Amigos, en la sección de Análisis Económico, el contador público autorizado, José Antonio Pérez. Celeste, en Análisis Económico, consumo, gasto, deuda y embrolla... ...y vamos a ver un pequeño comentario que salió en Barbados sobre la 936 y Puerto Rico. Análisis Noticioso Con Celeste Benítez Andrés Salas Soler Bueno amigos, vamos a hablar un poco hoy de un tema que hace ya tiempo estoy por comentar con ustedes. La situación política en México, que como dije hace un momentito, está interesante por demás. Ustedes saben que los mexicanos celebraron unas elecciones generales el miércoles pasado. El miércoles 6 de julio, y todavía hoy, casi una semana después, no se conocen los resultados de esas elecciones. Bueno, a nosotros los puertorriqueños esa situación no debe extrañarnos tanto. Porque nosotros tuvimos nuestro valencia. Ustedes recuerdan aquellas elecciones de 1980, en las que Carlos Romero Barceló ganó por 12 centésimas del 1% y unos escasos 3.000 votos, donde hubo que esperar los resultados de un escrutinio general, contando a mano, voto a voto, para determinar quién había ganado qué cosa en aquellas elecciones. Y luego, ustedes lo recuerdan, hubo escaños en la Cámara de Representantes que tuvieron que ser adjudicados por las Cortes, en aquel famoso juicio de los llamados pavazos. Y la Cámara de Representantes no cayó en manos del Partido Popular, sino hasta más de un año después de celebradas las elecciones de 1980. Así que, en materia electoral, a nosotros los puertorriqueños no pueden sorprendernos muchas cosas. Pero a los mexicanos sí, porque ellos habían tenido un sistema democrático muy particular en su país, donde un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, había dominado totalmente la vida política de la nación mexicana por los últimos 60 años. Desde el 1929, el PRI no solo había ganado todas las elecciones presidenciales en México, sino que había electo a todos y cada uno de los gobernadores de todos y cada uno de los estados. México tiene un sistema de gobierno federado, como lo tiene, por ejemplo, los Estados Unidos. Y el PRI había electo, no solamente los presidentes y todos los gobernadores, sino todos los miembros del Senado mexicano. Desde el 1929, el PRI no perdía una sola elección. Hasta el 6 de julio de 1988. La semana pasada comenzó una nueva etapa en la historia contemporánea de México. No porque el PRI vaya a perder la elección, porque aparentemente eso no habrá de ocurrir. Ayer, la Comisión Federal de Elecciones, que es el organismo que regula las elecciones en México, comenzó, por fin, a divulgar los resultados oficiales de las elecciones. Y con el 75%, tres cuartas partes, de todos los votos escrutados, los resultados daban una holgada ventaja para el candidato presidencial del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Salinas aparecía con un 52.8%, seguido por Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Nacional Democrático, con un 29.1% y último, en último lugar, estaba Manuel Cloutier, del Partido de Acción Nacional, el PAN. Resultados como esos, que para nosotros serían totalmente normales, para los mexicanos constituyen una extraordinaria rareza. El PRI nunca, nunca había tenido una oposición tan fuerte. Nunca antes había perdido una sola gobernación. Y ahora parece que el partido de gobierno debe haber perdido las elecciones en varios estados. ¿Cuáles son estos estados? Todavía no se sabe. Nunca se han sentado en el Senado mexicano senadores que no fueran miembros del PRI. En la Cámara de Diputados la situación es distinta. Pero ahora parece que habrá entre seis y ocho senadores del bando de la oposición. Cuauhtémoc Cárdenas es el principal responsable de estos cambios revolucionarios en la política mexicana de nuestros días. Cárdenas es un ingeniero de 54 años de edad. Hijo de una de las grandes figuras del PRI y del México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas. Su nombre es una especie de breve compendio de la historia mexicana. Cuauhtémoc es el nombre del último cacique azteca de México. Cacique que encabezó una sangrienta rebelión contra Hernán Cortés en la capital del imperio azteca, Tenochtitlán. El nombre que los indios le dieron a la ciudad fundada sobre el lago donde hoy se levanta Ciudad de México, que es, como ustedes saben, la ciudad más grande y populosa del mundo entero. Cuauhtémoc combatió a los españoles hasta que no tuvo otra alternativa que rendirse ante un enemigo mucho más poderoso. Los españoles lo encarcelaron, lo sometieron a unas torturas horrorosas y finalmente lo ahorcaron. Para los mexicanos, Cuauhtémoc es el primer mexicano, símbolo de valentía y de gallardía en la defensa de la patria. Pero Cuauhtémoc Cárdenas es lo que los mexicanos llaman un cachorro. ¿Qué son esos cachorros? De eso vamos a hablar dentro de un momentito, después de los compañeros Andrés Salas Soler y José Antonio Pérez. Amigas y amigos, es bien importante para cualquier profesional, no ya del derecho, sino de cualquier otra profesión de oficio, contar con un tremendo profesor cuando uno inicia esa destreza, ese oficio, esa profesión. Yo tuve esa fortuna. Era ya el año 1966 y a mí el ejército me dio órdenes para ir a Panamá. Allí me encontré con mi primer jefe en la profesión legal, el coronel Jack Lovian, un héroe condecorado en la Filipina durante la Segunda Guerra Mundial, un graduado de Harvard, una persona noble. Nunca tuvo hijos con su querida esposa Jackie Lovian. Fueron unas personas que se dedicaron a viajar, se dedicaron a hacer una labor muy cívica, muy social, aún dentro del ejército. Hoy recibí la triste nueva de que mi coronel, mi primer jefe, y por eso quiero comenzar con esta nota sentimental, falleció en el día de ayer por falta de respiración. Fue una lucha titánica durante 23 semanas. Cada respiro era una lucha y es que así era él. Así que que en paz descanse una de esas personas por las cuales uno siente gran orgullo y gran honor de haber trabajado para él en las Fuerzas Armadas. Bueno, amigas y amigos, Estados Unidos cuenta hoy con un nuevo secretario de justicia. Ya le llaman Attorney General. Se trata de Dick Fernberg. Y tiene que ser una persona patriótica porque ustedes lo están viendo en pantalla. Aceptar una posición a escasamente que es 3, 4, 5 meses de las elecciones pues es sumamente volátil. Pero la información que tenemos es que fue gobernador de Pensilvania, fue decano del Instituto de Política de Harvard. Y mientras estén escuchando estas referencias, sepan que a quien sustituye es al exsecretario Edward Nis III, quien la gente cree de él, y se puede dividir en tres clasificaciones, o que era un delincuente, o que era inmoral, o que sencillamente era amoral, pero no mucha gente. Y que yo sepa, nadie dice nada bueno de él. Tiene 56 años, se graduó de ingeniero en Yale, y luego de abogado. Fue fiscal general en Pittsburgh y limpió de corrupción a una ciudad muy corrupta, como era Pittsburgh en los años 69 al 75. Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia Nacional. Y se describe como hombre íntegro y escrupuloso enemigo de la corrupción. Según los demócratas, lo único que le han encontrado hasta ahora es que es carente de compasión, una de esas maquinitas legales, de encauzar, procesar, e institucionalizar gente. Así es que, por el otro lado, hablando de nuestro flamante secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, lo felicitamos, porque por fin ha sabido callar. Y nuestra mejor información es que el Departamento de Justicia ha mejorado muchísimo, está trabajando muy bien, y yo creo que hacía falta un poco de silencio, de menos expresividad pública por parte del secretario. Bueno, amigas y amigos, esto es lamentable. Vamos a ver ahora un printout de computadora de la Corte de Quiebra sobre las deudas y los activos. Y tengo una licencia especial del compañero Joe Pérez para hablarle a ustedes de esto, de los esposos Chacón, Iri Chacón y Núñez, su esposo, Junior Faría Núñez. Bueno, ellos se han acogido al capítulo 11. El capítulo 11, comparado con el capítulo 7 de la ley de quiebre, es algo así como pedir time out. O sea, tenemos los bienes, tenemos unos recursos, le vamos a pagar a todo el mundo, pero necesitamos que se paralice el juego en lo que nos organizamos. El 7, contrario al 11, es, mire, no tengo, no le puedo pagar a nadie. Pero fíjense lo terrible de esto. Una de las actrices, de las vedettes, ¿verdad?, que más dinero hizo en este país, ¿ustedes acuerdan aquel artículo de que ya se compró un Rolls Royce de 6 que vinieron al país? Y esta información, se la debo a un buen amigo corresponsal de este programa, aparece con activos de 1 millón 788 mil dólares. Y pasivos de 2 millones 528 mil dólares. O sea, hay una deficiencia ahí que de 3 cuartos de millones de dólares le debe una de las deudas medio millón 450 mil dólares a Hacienda. A quienes ustedes, o a nosotros, pues Hacienda nos va a tolerar una deuda de 450 mil dólares. Pero lo que, esto lo que quiero es el mensaje siguiente. Los profesionales, tanto del derecho, de la medicina, de las comunicaciones, de la constabilidad, de la ingeniería, pues ganamos mucho dinero en una etapa de nuestras vidas. Y los puertorriqueños no sabemos cómo aprovechar y economizar ese dinero que en las buenas ganamos para cuando vengan las malas. En mi profesión, por ejemplo, yo recuerdo el abogado que más dinero hizo, criminalista, en la década del 50 y 60, que para descanse con quien hizo una pasantía, donde murió prácticamente paupérrimo. Conozco otro que a los 70 años todavía arrastraba una pierna media paralítica por los pasillos. Ex presidente del colegio abogado había hecho mucho dinero porque realmente necesitaba trabajar. Yo creo que la lección nuestra es que los profesionales, todos debemos de guardar, de economizar, tan pronto podamos porque siempre, siempre hay tiempo de vacas gordas y de vacas placas. Vamos ahora con Joe Pérez.